Tras el lado de los sueños hay una serie de ideas que he venido buscando, tratando de concretar mi lenguaje plástico. Yo deseo transmitir un poco de reflexión hacia la gente, pero también es como mi lenguaje personal, algo que yo pienso y que quiero desarrollar. Es a partir del personaje, del humano, dentro de una atmósfera urbana o puede ser también un imaginario lacustre. Actualmente estoy desarrollando lo que es introducir el arte urbano dentro de una sala museística, tratando de llevar lo que es el graffiti como algo positivo. Pero con un trabajo libre, un trabajo mixto, trato de desarrollar yo mismo los pigmentos, que me dé la perdurabilidad del trabajo. Trabajo con pigmentos naturales y también con pigmentos industriales. De Berlín retomé mucho lo que es el paisaje urbano, pero en las paredes. Tratar de tomar secciones de un muro que está full de pinturas y firmas de mucha gente y tratar de extraer simplemente un rectángulo. Pienso que el arte en general, la música, la expresión plástica une a mucha gente, ¿no? Siempre. A pesar de que un pintor esté aislado haciendo una pintura, cuando llega el momento de mostrarla, tiene mucha gente detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!